el regreso de tangiro demon slayer señoras y señores ya hace tiempo está esperando el nuevo season ya comenzó no sabía que era exactamente hoy que comenzaba pensaba que era el 19 de octubre si no me equivoco pero nada acabo de ver que ya salió el primer capítulo de season 2 de demon slayer y obviamente quiero comenzar a subir reacción de este season ya que el primer season estuvo bastante bueno la película estuvo muy buena y entiendo que esto comienza antes del tren antes de que suceda lo que pasó en la película y creo que por ahí va a seguir este season le tengo buenas expectativas vamos a comenzar con esta vídeo reacción ahora y si quieren ver más vídeos reacciones de demon slayer aquí no te vayas sin dejar tu like aquí abajo y un comentario quiero saber qué te parece esta serie qué es lo más que te gusta para tu personaje preferido y qué esperas que va a pasar en este season nada vamos allá comenzamos episodio 1 el pilar de fuego la animación está brutal pero este anime en cuestión de animación brutal y está a otro nivel y siempre en esto de la comida la comida este siempre como que le dan mucho mucho detalle la muerte de él en la película fue bastante dramática y más dramático fue el llanto de Tanjiro después de la escena y aquí estamos entrando en la película ahora este primer capítulo será recapitulando lo que pasa en él en la película o será algo aparte que yo espero que sea todo aparte que sea todo que sea nuevo o rayos brutal cañón en la madre por lo menos al por lo menos al por lo menos lo salvo y me han sacado prasa vieja estilo piccolo pero no es tan rápido que digamos el otro imagino que llega rápido concentración total o el tipo es rápido verdad también yo corte keep o no 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 ni no 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 y ha llegado a la visión que es brutal pero vivió antes parece para la espada y todo van la espada la ropa todo está cañón en los árboles anteriormente hace veinte años al papá de él qué brutal mañana es cuando él conoce a tanjiro y a la noche siguiente es que muere y con esto se acaba el primer capítulo y espero que esto continúe después que pase lo del tren porque ver completamente todo lo que pasó en el tren y obviamente pues ya lo vimos en la película pero el comienzo estuvo super bueno justamente antes y esto que estamos viendo ahí es si hay también la animación tiene también su silla y puesto que se quejan de dragon ball se pueden quejar también de esto pues entonces entiendo que van a coger y van a hacerlo y modera película lo van a hacer en el anime entiendo mal si es así espero que no espero que no porque yo quiero ver cosas nuevas quiero ver qué pasa más allá del tren o si quieren tocar historias fuera de lo que pasó en el tren pero el primer episodio estuvo bastante bueno me gustó bastante este tuvimos un par de acción un poquito pero obviamente este es el primer episodio no vamos a tener toda la acción aquí va a ser mucho más adelante pero yo espero que si tocan lo de la película que sea algo bastante resumido y que desde el segundo el tercer capítulo sea como que mucho más allá o más más adelante del tren porque ya sabemos lo que pasa en la película aunque no todo el mundo lo ha visto anyway buen capítulo yo les doy esta vida recién hasta aquí si te ha gustado como siempre deja que bajo tu like comenta comparte y me ayuda bastante si te suscribes nos vemos en la próxima